Vamos a pillar a alguien por aquí Por banda Le veamos un poco Combate tú y yo Budra Puede tener ráfaga delta Cuidado No tiene ráfaga delta este Adiós Adiós, Cocoro Primera muerte Envenenado Por lo menos envenenado Enfado Adiós Primera vida afuera ¿Quién dijo que esto era fácil? ¿Quién dijo que esto estaba hecho? ¿Quién lo dijo? Porque yo, desde luego, sí Vago gelido Vale, pega Hasta luego, Budra Otro Budra Pero bueno, ya está, ¿no? Ah, bien La defensa sube Pero vago gelido es especial, ¿verdad? Hasta luego, Budra A mamarla Muertísimos Somos el equipo Aqua Nosotros jefes quieren las piezas Hay que tirar picos El Taras ¡Tu puta madre! Hasta luego Hasta luego, Cranky Venga, va Cuidado porque ahora está Jafonbu El primero Y Jafonbu creo que tiene que pirar ya A no ser que Froslas No, fuera Jafonbu Espera, no Jafonbu Uf Tajumbrio Tajumbrio Aquí el Tajumbrio Alerta Rayo hielo No, no te va a importar más el rayo hielo La verdad Te va a importar más el Tajumbrio Me fío Venga Tajumbrio Golpe Tiene muy poco físico Adiós, Roslas Vale Has podido Jafonbu Me caga un poquito Y Articuno Y Articuno Peña Psicorrayo No va a ser crítico Mierda Siempre es crítico, ¿verdad? Siempre es crítico, Psicorrayo Pues el kit y fuera Vamos con el T-Tela mismo Que si quiere hacer por dos Vale, como Como le he bajado la velocidad A la atacaba antes yo Hasta luego Articuno Hijo de puta Que te descargas Que te follen Que te follen Que te follen Articuno Eh, mira Es Arianna No me digas Arianna La quiero follar Arianna Follar 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 Eso están Gritando todo lo del público ¿Vale? Están Follar Follar Ariblu para los amigos Follar 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 Follas Follar Madre mía Madre mía Que bailecito Follar Ahora lo pienso yo Arianna caza a mi A mi que estoy suelto ¿Ves? ¿Ves? Follar Quieren follar ¿Otro buisil? No me toques los huevos Mierda puta El otro tela El otro tela El otro tela A la mierda Hasta luego Ya verás Como me sube el 21 El El No Kusiku Ah pues no Staryu Vamos a cambiar Vamos a meter a Gudra Adelante Tenosuke Vale Gudra está bien Gudra está bien Ya que estamos ¿Por qué no echamos un combate tú y yo? No No quiero No quiero ¡Vete a la mierda! ¡Hija de puta! Jagler tía Jagler tía Jagler esta Hazme la vera con mis huevos Volbeat En teoría es mierda En teoría En teoría es mierda Tu 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 ¿Podemos tirar una ala de acero? Yo creo que lo podría matar Bueno a lo mejor de una no Vamos ¡Nada! ¡Cualquier cosa! Vale Adiós Buena esa Buena esa Harco Ya está Tiene huevos Claro El modo de motes No te afecta a ti Piloswine Piloswine Vamos a cambiar Vamos a cambiar Pero no sé a cuál Tiene que descansar O sea que Se ha jodido a sí mismo Vale ya está Fuera Ahora crítico ¿No? Ahora haces el crítico Majo War Madam Vale War Madam Mega puño Era esto Uff Crítico Joya luz Vamos Vamos Sin bajas Sin bajas Ah Primer Pokémon de la ruta 117 Ni más ni menos Que un pedazo Joder Que asco Tío Capturado No Toy Horny Me gusta Me gusta Toy Horny Gracias puta Muy bien Allá vamos Venga Valasco A ver que tienes En vez de Ralts Gracias Gracias Exo Jackler Marilyn Floet Vale Hasta luego Floet Uff Que difícil Ha sido Blasco Joder Oh Ay Dios mío Creía que me moría Tipo de este gimnasio Eléctrico Una polla Ya verás Eléctrico El author And Miaustic Psíquico Psíquico Ay Celebi Tu puta madre Bien Hasta luego Celebi Vete a amarla Uff Uff Papapam Rápido Llena de trampas Mi polla También está llena de trampas Que tienes Mesprit Venga Más legendarios Ahí está Ese es el contexto De puta Al ataque Al ataque Acoso También es bicho Eso ¿No? Al ataque Al ataque Al ataque No Hijo de puta No debería Matarme Y crítico Otra vez ¿Pero qué te pasa Con los críticos? Que me has hecho Crítico a Abrelumi Crítico a este Ahora estoy indicando Es Mario Casas ¿Vale? Es Mario Casas No es Erico No es Erico Es Mario Casas El Performing Forest Gardevoir O sea que Tenozuke No me sirve ¿Tú eres tonta? Hasta luego Gardevoir Vale Si Gardevoir Es así de inútil Vale Y no quiero No quiero tenerla ¿Eh? Si Ah La puta Y se va Executor Ah Está en peligro Enfado Perfecto Executor Fuera Mierda No me acordaba No me acordaba De que tenía que recuperar Si que era volador Bueno Por el Por la electrotera También Sin bajas Excepto el Prelum Del principio Ay Es por follármelo Claro Por follármelo Ha sido un combate emocionante Toma esta medalla Pa Pará 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 MT Giro rápido Que mierda Que me tocan En las MT Tío No el volteo cambio No me mientas Ojalá fuera El volteo cambio Tengo un mensaje Muy importante Que deciros Y es Aguah Que se Que se Que se